¡Talla en costa, talla en costa! ¡La deuda de la zona! ¡Talla en costa, talla en costa! ¡La deuda de la zona! Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria ¡Talla en costa, talla en costa! ¡Si le habrá verdad a los ojos! ¡Tum, tum, tum! ¿Quién te acaba? ¡La deuda de la zona! ¡Talla en costa, talla en costa! ¡La deuda de la zona! ¡Soy el venocino que sueña esos trigales del sol! ¡Es tu sonrisa mi mando! ¡Dulces San Juanías del Sol! ¡El cielo de los ojos temblando de Dios! ¡La estrella de la noche del alto santuán! ¡Milagrosa boca de luz de la mar! ¡Y un beso al asombro de mi corazón! ¡Para que te cambie con esta tonada! ¡Milagrosa boca de luz de la noche del sol! ¡Milagrosa boca de luz de la noche del sol! ¡Milagrosa boca de luz de la noche del sol! ¡Milagrosa boca de luz de la noche del sol! ¡Milagrosa boca de luz de la noche del sol! ¡Milagrosa boca de luz de la noche del sol! ¡Milagrosa boca de luz de la noche del sol! ¡Milagrosa boca de luz de la noche del sol! ¡Milagrosa boca de luz de la noche del sol! ¡Milagrosa boca de luz de la noche del sol! ¡Milagrosa boca de luz de la noche del sol! ¡Milagrosa boca de luz de la noche del sol! ¡Milagrosa boca de luz de la noche del sol! ¡Milagrosa boca de luz de la noche del sol! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!